que se está registrando en el sector carretero entre Puerto Cortés y San Pedro Sul, exactamente en la aldea de Puente Alto, donde se ha reportado el fallecimiento de una persona hasta el momento de identidad desconocida. Ya están las autoridades policiales en el lugar, está la policía reguardando el sitio, exactamente en la aldea de Los Leones, en el punto, podríamos decir, Puente Alto, exactamente, donde se presume que una persona lamentablemente ha tomado la determinación de quitarse la vida a causa del ahorcamiento. Esto es lo que se nos ha informado hace algunos segundos, y nosotros nos vamos a estar moviendo para este lugar para poder darle cobertura de forma apropiada a este suceso de último momento que se registra en el municipio de Puerto Cortés, exactamente en el sector de Puente Alto. Hasta este momento se desconoce la identidad de esta persona, sin embargo, sí se ha confirmado ya la presencia de la policía para poder cuidar el área, y a la espera de medicina forense para hacer el levantamiento correspondiente cadavérico por ley. Esto es lo que le tenemos desde Puerto Cortés, donde las informaciones no se detienen. Con imágenes de Noris Carranza, nosotros nos trasladamos a este lugar donde lamentablemente se ha reportado la vida de una persona. Con imágenes de Noris Carranza, volvemos a los estudios en Tegucigalpa.